Ay, no lo puedo creer. Ay, huevón, esto es lo mejor que me ha pasado. No puede ser. En serio, me encanta esos momentos en donde hablan de sexo y porno. Ay, te juro, me río carcajeo con tantas mariposas en el cuerpo. Muchas gracias por ese raideo. En serio, chicos, los amo. Yo sí me raide a hacer uso de ustedes. ¿Ustedes creen que me van a callar? ¿Me van a callar rayándome? Dan lástima, guacho. Dan lástima. Vétense el raio en el culo, guachín. Moderadores pueden manejar a las personas que están...